Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Bueno chicos, siguiendo con la serie de videos con ilustraciones inspiradas en los libros de Megan Heads. Hoy tenemos una ilustración inspirada en este libro llamado El Vestido. Ella nos presenta vestidos legendarios a lo largo de la historia. Así que la ilustración que vamos a ver hoy es un vestido inspirado en la marca Givenchy. Bueno chicos, ahora yo ya los dejo con el video. Gracias por ver 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 el video. y, 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 y,